Bueno, decirte ahora al margen de penas y de disgustos que estás muy guapa, que estás muy guapa, que joder. Parece que cumples años para atrás en vez de para adelante, ¿cómo lo haces? Bueno, yo he puesto el filtro porque estaba sudada y estoy sudada. Nada, estás muy guapa igualmente, estás muy guapa. Creo que me ponen un poco de maquillaje aquí, un poco de pintura de labio y así queda mejor para el directo. Mira, Marlene, de estas preguntas... Porque si no, no puedo leer lo que está escrito, ¿eh? Sí, póntelas, cariño. Tú como estés cómoda. Mira, una pregunta que te quería hacer yo, ¿no? Porque tú eres de las de siempre, pero no sabemos en verdad cuándo... Yo por lo menos no lo sabía todavía, el momento en que Marlene, ¿no? Estalla esa popularidad en España. ¿Cuándo es tu primera vez en España a nivel...? ¿De dónde surge todo? O sea, porque un poquito tus inicios en España. Pues yo llegué a España la primera vez que realmente vino de invitada a los programas de José Luis Moreno en los años 90. Con un disco que había sacado en Francia y la discográfica tenía una sucursal en Barcelona. Y como todas las discográficas, manda los discos de los artistas nuevos a la productora de programas de variété y de televisión que hacen promoción de los discos. Y empecé con las primeras apariciones haciendo discos con José Luis Moreno y cantando mis discos en los años 90. Y luego Chicho Ibañez me vio, me invitó a hacer un, dos, tres, y al tercero, un, dos, tres, que yo hice, me dijo... Con su porro ese, que es su puro que tiene. El porro no, el puro. El puro que tiene ahí. Y me dice, señorita, usted tiene que hablar español porque yo voy a hacer de usted una estrella en España. Y yo digo, mira, ¿cuánto productor me ha hecho a mí toda la vida? Y yo le he mirado y le he hecho... Digo, eso lo cuenta otra. Porque como no sabía quién era Chicho Ibañez Cerado, digo, eso lo cuenta otra. Y unos meses después me llego por fax, porque no había email a esta época, me llego por fax, un contrato por fax que hizo no sé cuánto kilómetro en medio del salón. Para presentar, para presentar el semáforo. La hostia, el semáforo. Yo digo, ¿cómo está loco si todavía no hablo español? ¿Cómo me voy a presentar un programa si no hablo español? Entonces, cuando vi el contrato, que no te voy a decir cuándo me iba a pagar, cuando digo, oye, al final yo creo que voy a dejar la televisión oficial. Y entonces, para aprender español muy rápido, lo que he hecho, pues, coger un novio español porque se aprende mejor en la cama. Oye, ¿verdad? Dí que sí. Me he hecho un novio español y en dos meses ya sabía hablar español. Mira, ¿con cuántos años, Marlene, viniste? ¿Todos son cuántos de ellos? ¿Era muy joven? Yo tenía veinticinco, veinticinco, porque ya llevo la mitad de mi vida aquí, ya tengo cincuenta y uno, ya va a ser, ya son veinticinco años en España, ya. Madre mía, Marlene, te lo juro, va a parecer peloteo, pero te juro que no, ¿eh? Cincuenta y uno, es que ni de coña, ni de coña lo parece, vamos, ¿no? Bueno, porque todo no me ha visto de cerca. Mira, mira, voy a quitar el filtro para que vea cómo estoy de fea, mira. Voy a quitar el filtro. Guapísima. Voy a quitar el filtro, para que me vea sin filtro, ¿ves? Guapísima, Marlene, guapísima, guapísima. Pero mira, ¿cómo está la precio por el filtro, por imagen? Una pregunta, te voy a hacer dos preguntitas que le he hecho a casi todos los invitados hoy, ¿vale? Y tú además, en esta sí que, en esta tienes experiencia, o sea que me la puedes responder muy bien. Vale. ¿Qué preferirías si volvieras a hacer algo de esto? ¿Supervivientes o gran hermano? ¿A tu supervivientes? Fíjate lo que te digo. ¿Otra vez? ¿A tu supervivientes? Yo me fui la primera porque lo primero que me quitaron, es una cosa que yo lo tengo muy importante para mí, es una gafas de vista, pero con sol, para sol. Y yo porque he tenido una oftalmidad de negría esquivando y no he podido. Entonces, cuando me quitaron las gafas de sol al entrar en superviviente, yo lo siento porque yo tengo un orden medical que me obliga a tener estas gafas por no estar ciega después del programa, y me las quitaron. Entonces, yo digo, lo siento, no me voy a quedar el programa. Entonces, he pedido al público que me nominaran la primera y mis compañeros que me nominan para seguir la primera porque no me podía quedar sin gafas de sol. Y este programa no aceptan que estemos con gafas de sol. Vamos a ponernos en el ejemplo de que te dicen que te deja vivir pero con gafas de sol. En ese caso, ¿qué preferirías, supervivientes o gran hermano? Si tenía gafas de sol, hubiera hecho el esfuerzo de morir de hambre unos días. Porque yo sin comer tengo una mala leche que no te imaginas. Porque aquí hay un bicho ahí dentro que habla por mí, que no sé de dónde sale en el estómago, no sé qué sitio, hasta que hace... Y me pone mala leche y parece que va a morder todo el mundo. Pero yo voy a superviviente una segunda vez, solo si hay yogurines, porque si no hay tíos buenos, no. No, 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 yo no me quiero a mí. Mira, esta es otra pregunta que te voy a hacer, Marlene. Dime. Hoy está la cosa empatada, ¿eh? Está empatada. Ah, ¿por qué? Sí. Si a Marlene Mogola dicen, te damos dos opciones. Una de las dos tienes que elegir para todo el mundo, ¿vale? No es una opción solo para ti, para todo el mundo. Tú tendrías el poder de conseguir que toda la humanidad, una de estas dos cosas tienes que elegir, tuviera sexo todos los días o que comiera sin engordar. ¿Con cuál te quedarías? Ah, no, yo prefiero lo del sexo, ¿no? Mira, contigo ha empatado, la cosa ha empatado, se ha quedado empates. Sí, porque, bueno, yo puedo comer todo lo que quiero y yo no engordo, no tengo problemas de peso. Pero, pero, no sé si vivir toda la vida sin sexo, no sé. Bueno, ¿sí podemos utilizar Manuela? Sí, 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 sí. Es Satisfyer, si se puede, todo eso se puede. Pero, por si acaso, yo pregunto, porque en la isla de Superviviente no me dejaron llevar ni la gafa. Imagínate, llevo el Satisfyer. No sé si te acuerdas que yo fui la única en Superviviente, la única y la única de todas las versiones de Superviviente, que llevo el mechero en un preservativo en el chichi. Porque, digo, si no se hace el fuego, me tiene chumbo la cosa. Eres mucho, Marlene. Claro, con un preservativo bien cerrado, lo metí en el chichi, igual que la gente que pasa la droga, y yo he sacado de mi cómper y la recupero. Oye, ¿qué humor tienes siempre, Marlene? Da gusto, tía. Yo no puedo cambiar, lo siento, yo soy así. Da gusto, no, 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 y nunca cambies, por Dios. Es que hay gente que se la quiere por como es, porque tú eres súper natural. Sí. Bueno, la naturalidad para mí es lo más importante, porque yo soy igual en la vida que en la televisión, y eso nadie me lo va a cambiar. Sí. Mira, Marlene, ahora un tema un poco más así, más, no serio, ¿no?, pero menos de risa y tal. Si a ti ahora te dieran, durante el confinamiento, dos horas para hacer lo que tú quisieras, sin ningún problema, y te dicen, no te vas a infectar, no te preocupes, puedes ir donde quieras, pero tú sola, tú sola, ¿eh?, ¿qué harías? Dos horas, lo que tú quieras. ¿Yo sola, dos horas? ¿Por qué sola? Puedes hacer lo que quieras, puedes ir donde quieras, viajar, pero sola. Pero, pero vamos a ver, si yo estoy sola tres meses, ¿a qué va a cambiar dos días más o menos? No, pero puedes salir de casa, me refiero, puedes irte a donde quieras, pero, pero, dos horas, pero tú sola, ¿dónde irías? Solo me dan dos horas nada más, porque yo si me dan dos horas, me da tiempo de hacer la maleta, coger al aeropuerto y me voy a otro planeta. Bueno, venga, te doy un día, te doy un día, un día. Me voy a otro país, me voy a otro país, directamente. Yo necesito viajar, yo es que si no vuelo, si no vuelo, no soy Marlene. No, necesito volar. Yo me iría muy lejos. A otra preguntita. A Marlene Mogo, ¿qué le gusta más, el dulce o el salado? Yo el dulce, me gusta el chocolate y me muero por el Nutella. ¿El día o la noche? La noche. ¿Verano o invierno? Al verano. ¿Dar placer o recibir placer? Dar placer. ¿Dar placer? ¿El gato o el perro? El gato. ¿Una buena película o un buen libro? Ay, una película, no me gusta leer. ¿Una película? Sí, una película. ¿Unos buenos playeros para andar cómoda o unos zapatos de tacón? O ahora me pongo, yo me he puesto tantuta contra la vida que ahora mismo prefiero las zapatitos de playa. Cariño, me gustaría mucho que nos contaras la que tú consideras una de tus anécdotas de la televisión más divertidas, más graciosas. Bueno, la anécdota más graciosa que me pasó, que siempre que lo cuento la gente no se lo cree. Es que, claro, yo llegué a España, no conocía a nadie y no sabía quién era Rocío Turcal, ¿no? Y Chicho, un momento dado, no sé por qué razón, grabando el semáforo, yo voy siempre a mi mismo camino, que es el más grande, el más cerca del escenario, para mis cambios de vestuario rápido, con los números musicales, la presentación, que no paro de cambiarme. Y llego enfadadísima y digo a Chicho, ¿pero quién ha cogido mi camino? Bueno, ¿qué concursante habéis puesto en mi camino que pone en el cártel, en vez de Marlene Moro pone Rocío Turcal? Y yo pensaba que era una gente que salió en el semáforo. Bueno, eso me pasó con Rocío Turcal. Y lo más gracioso, que fue una discoteca aquí cerca de Puerta del Ángel, que se llamaba Riviera, y había una gala que todo el mundo estaba con pajaritas y todo muy elegante, y todo no sé qué. Y hay un tío muy alto, súper alto, yo, ¿qué alto? Una vez que hay un español alto, yo, ¿eh? Ya, porque todo eso que estaba en la televisión, alrededor mío, no me pasaba de un metro ochenta. Y viene este y yo digo, uy, y digo a mi amiga, mira, este lo voy a ligar. Y entonces yo pensaba que era camarero, camarero. Y entonces yo le pregunté, oye, por favor, ¿me podrían dar una licor de manzana verde? Y me dice, no, señorita, no soy camarero y yo trabajo en la televisión. Ah, sí, tú vas a la televisión. Y me dice, pensaba que estaba diciendo una broma. Entonces él me mira y me dice, pues yo trabajo en la televisión en Antena 3. ¿Ah, sí? ¿Qué hace usted en Antena 3? Y como se pensaba que estaba bromeando con él, porque es súper famoso, me dice, trabajo de limpieza. Y yo, yo muy feliz, y digo, ah, pues a ver si yo le voy a limpiar mi camerino. Estoy en el millón de su mamá. Y entonces, y yo digo, bueno, si voy a Antena 3, ¿por quién pregunto? Y me dice, yo soy Bertín Osborne. Ah, muy bien. Muy bien. Y entonces yo digo, muy bien encantada. Y yo digo, bueno, vuelvo a ver a mi amiga y le digo, oye, he ligado con Bertín Osborne. Y me ha dicho que a lo mejor vendría a limpieza mi camerino. Ay, qué buena. Ay, qué buena. Me ha pasado algunas aquí que no sé nunca quién son, pero me ha pasado muchas veces.